En cada momento Te amo mi vida Recuerdo cosas muy bonitas Corazón con Dios Cuando yo me conocí Fue en su gloria Antes de venir A esta vida Recuerdo cuando me mando a la tierra Con un propósito De hablarle a la gente Que Jesús es un Dios de amor Y me mando para hacerle Un adorador Un adorador Para Dios Aquí en la tierra Y en su gloria Un adorador Un adorador Un adorador Un adorador Un adorador Un adorador